Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es miércoles 25 de octubre y esta es la información más importante para empezar el día. Vecinos de las colonias Obrera, Jardines del Sol, Progreso Industrial y Álamos crearon un comité de contraloría social luego de las dudas que tienen ante el proyecto y desarrollo del paso superior vehicular de la calle Héroes de Cananea. Sin embargo, los vecinos tienen más dudas que respuestas. El gobierno municipal informó que la obra inició este lunes y terminará hasta junio del 2024. Hace algunas semanas, padres de familia y directivos del CECITE pidieron presencia de seguridad pública y la aplicación de rondines en la zona derivó de mensajes que circularon a través de redes sociales atentando en contra de la integridad de las alumnas del plantel. El redoble de seguridad se aplicó los primeros días, sin embargo, a partir de la semana pasada dejaron de brindar seguridad, señalaron docentes del plantel. En el Hospital Pemex de Salamanca se están aplicando vacunas anticovid-19 para afiliados a ese servicio médico, un refuerzo ante los casos que se siguen presentando en el estado y el país. De acuerdo a la información, la vacuna fue enviada por el gobierno federal, conocida como Abdala, pero solo es para los derechohabientes de Pemex. Casi por terminar octubre, en la jurisdicción sanitaria número 5, que abarca seis municipios, y con corte hasta el 10 de octubre, se han registrado 25 defunciones a causa de tumores malignos en este año, siendo ocho de ellos en Salamanca. Según estadísticas del sector salud, el grupo de edad en mayor riesgo son aquellas mujeres entre 50 y 69 años de edad. La jurisdicción sanitaria dispone de dos mastógrafos y ha llevado a cabo un total de 8,233 mastografías en lo que va del 2023. El secretario de Educación en Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Mesa, mencionó que falta un 8% de entregar de libros de texto gratuito en el sector secundarias, ya que 6.9 millones de libros que se estaban distribuyendo en Guanajuato ya se entregaron de forma gradual y paulatina. Es miércoles mitad de semana y usted ya está bien informado en Meganoticias Salamanca.